Bien, queridos hermanos, qué bueno estar juntos en estos días, que nos toca compartir nuestra experiencia, nuestra vida, haciendo una evaluación para poder continuar con nuestra misión. Estamos ya poco a poco entrando en el espíritu de Adviento. En la primera lectura, profeta Isaías menciona el cumplimiento. Ese cumplimiento hoy nos muestra el tema, es la firmeza. Dios anuncia firmeza, como nos dice profeta Isaías. Cristo muestra el camino de una vida de sólidos cimientos. Nos invita a meditar con seriedad sobre la infinita distancia que hay entre el mero escuchar, invocar, y el hacer cuando se trata del mensaje y de la persona de Jesús. Y decimos, mero, porque no podemos olvidar que hay modo de escuchar y de invocar que no comporta el hacer. En efecto, todos los que, haciendo escuchado el anuncio evangélico, creen, no quedará confundidos. Y todos los que, habiendo creído, invocan en el nombre del Señor, se salvarán. Lo enseña San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 10, 9 y 13. Se trata, en este caso, de los que creen con auténtica fe. Aquella que obra mediante la caridad. Hoy día hemos escuchado diferentes grupos, nuestra misión, nuestras obras sociales que tenemos en diferentes fraternidades, como desde niños, adultos, con capacidades diferentes. Es una muestra del desprendimiento de cada uno de nosotros y de la fraternidad. Ese alineamiento, hemos escuchado hoy, es un gran desafío que continúa. No podemos quedarnos solamente en teoría, sino hay que hacer en realidad. En el Evangelio, nos muestra también edificar en la arena de una casa. Es una imagen para describir un comportamiento insensato, que no lleva a ningún resultado y acaba en el fracaso de una vida. Después de un esfuerzo largo y penoso para construir algo, decía también San Agustín. Corres bien, pero fuera el trayecto homologado, podemos traducir, que pena llegar solo hasta aquí. El momento de la prueba de las tempestades y de las crecidas, que necesariamente contiene nuestra vida. Podemos recordar nuestros hermanos que nos han dejado ejemplo, testimonio de vida durante, en este tiempo, en nuestra provincia, con su vida en las misiones, su testimonio. Creo que eso hay que valorar, hay que recordar. Por eso es que el Señor quiere enseñarnos a poner un fundamento sólido. El conocimiento proviene del esfuerzo por poner en práctica sus enseñanzas. Viviéndolas cada día en medio de los pequeños problemas, Él tratará de dirigir. Nuestras resoluciones diarias de vivir la enseñanza del Cristo, deben así acabar en resultados concretos, a falta de ser definitivos. Pero los cuales podamos obtener alegría y agradecimiento en el momento del examen de nuestra conciencia. Por la noche, al volver en nuestras fraternidades, podemos evaluarnos con los hermanos, compartir lo que hemos vivido acá, para mejorar, para seguir caminando juntos. La tormenta arrece, desigualdades, pobreza y violencia, estamos viendo cambio climático, por ejemplo. Crece la política social, tanto cultural. Este mundo construido sobre falsos cimientos, acabará desplomándose. Cada vez más, que son más personas, grupos y comunidades, que deciden y comienzan a vivir de otro modo. Sobre otras bases, es posible el amor, el servicio a la equidad, la igualdad, de derechos de todos y todas, la justicia, la paz, la justicia, la paz, verdadera, el cuidado de la naturaleza. Eso es vivir, conforme a la voluntad del Padre, conforme al mensaje de Jesús. Francisco entendía perfectamente el mensaje, y lo vivió. ¿Cuál sería nuestro horizonte, nuestra esperanza? Arraigado en Jesús, resucitado por Dios, para siempre. Intuimos, deseamos y creemos que el Padre bueno está conduciendo hacia su verdadero, su verdadera plénito, el anhelo de vida, de justicia y de paz, que se encierra en el corazón de la humanidad, en la creación entera. Hermanos, arraigar nuestra fe en Jesucristo, como única verdad, de la que no está permitido vivir y caminar de manera creativa hacia el futuro. Hablamos la audacia. Edificar, nuestras fraternidades, nuestra iglesia y nuestra provincia, debe ser con sabiduría. Si hay algo que los frailes deseamos, es que aquellos que construimos, no sea destruido, sino que permanezca. Hoy el Señor nos invita a edificar nuestra provincia, San Antonio en Bolivia, y hacerlo con sentido, con sabiduría, así sea.